¿Qué tal vecinos? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Alex, les envío un gran saludo y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Y el día de hoy vamos a revisar este contundente y elegante mensaje que le envía López Obrador a Lela Telles. Esta mujer yo creo que sudó frío porque no se esperaba para nada la respuesta de nuestro presidente ante sus insultos, porque no son más que insultos, llamándolo enano entre gigantes y gigante entre tiranos. Lili Telles es una muestra más de cómo la oposición se exhibe solita y nos confirma que lo que a la oposición le hace falta a nuestro presidente le sobra. Y eso es educación, elegancia e incluso pues diplomacia, por eso esta oposición está tan perdida. Lili Telles le escribió este mensaje a López Obrador. De hecho, lo único que supo hacer ella después de lo que López Obrador le contesta, pues solamente lo retuitea. Ella escribe acá, es hasta un timbre de orgullo. Amlo a Lili Telles, por llamarlo enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Obviamente esta fue una notita del Universal, a la cual Lili Telles pues aquí nos la comparte. Ella se sigue sintiendo orgullosa porque cree que lo que está haciendo pues es una lucha verdadera en contra de López Obrador o en contra del gobierno, pero pues sabemos que la oposición no la están manejando como lo que debería de ser una oposición. Ellos están centrados nada más en insultar y en calumniar a López Obrador. El mensaje original es este. El presidente AMLO no quiere ir a la cumbre de las Américas porque se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas solo complica la relación de México con los países democráticos. Para su muy mala suerte de Lili Telles, López Obrador aquí responde. Le responde incluso a Huicha, un youtuber igual bastante famoso. De hecho, él cuando hace su pregunta inicia disculpándose con Samuel García. Mucha gente que pues lo siguen y demás se preguntaron, bueno, ¿y tú por qué te disculpas con Samuel García? Pues ya más adelantito en el transcurso del día pues escribe cuál fue el motivo. Él nada más dijo, me disculpé con Samuel porque reconozco que me excedí con él y con Colosio y Majaderías. Pero creo que a ellos ya les quedó claro que soy un crítico fuerte, directo y nada, pásalo. Bueno, pues Huicha fue quien le hizo estas tres preguntas a López Obrador. Entre ellas, ¿qué opinaba con respecto a los insultos de Lili Telles y la relación que hay con Estados Unidos? Insisto, para mala suerte de Lili Telles, AMLO nos dejó muy en claro que la relación con Estados Unidos es muy buena y él no teme que por esto que él dijo vaya a existir algún problema. Si es una cumbre de las Américas, porque no es una cumbre de Norteamérica, es de las Américas, pues ¿por qué no van a ir todos los países? Y además, lo más importante, lo medular del video, pues es este mensaje elegante, sin ningún insulto, sin nada, llama patética a Lili Telles. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente durante la mañana del día de hoy, que le fue, por cierto, fue a rescatar a este niño de Nuevo León, porque pues hoy sí, debió haber sido un día bastante duro para este tiktokero, o nuestro presidente le queda grandísimo a todos estos gobernadores que no dan una, no pueden con sus estados. Bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vámonos con el video. Luis Salazar, de Huicha, las noticias como son, presidente, buenos días. Yo no soy de Nuevo León, pero le echo mucho a Samuel, me disculpo por cualquier cosa que le haya dicho de más, gobernador. Me preocupa porque vivo en Saltillo y estamos pegados a Nuevo León, tengo familia aquí en Nuevo León y ese es el motivo por el cual yo he sido tal vez demasiado increpante con el gobernador. Pero mi preocupación es la misma, la de todos los neolonenses, es la sequía que me da mucho gusto que la hayan resuelto el día de hoy. Pero también me preocupa algo que le preocupa mucho a mi auditorio, presidente, y se lo quiero decir, la estrategia de abrazos no balazos. A mí en lo personal me acaba de callar la boca con datos y le agradezco que haya pasado esa información porque yo la voy a transmitir a todos los seguidores que tengo. Pero también me gustaría mucho saber qué opinan las Fuerzas Armadas de esto, porque a los que corretearon fueron a ellos y debe ser, en cierto grado, me imagino yo, incómodo para ellos que suceda este tipo de cosas. Sus estadísticas hablan por usted y por ellos y mi reconocimiento para todos ellos por adecuarse al plan de usted. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que también me gustaría recalcar, la que hay con la gente cercana a todo lo que implica el aparato de gobierno. La senadora Lili Péllez ayer lo llamó usted enano y también dijo que hacía el ridículo en las mañaneras. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de violencia de esas personas que tienen meses tratando de erradicar la violencia? Que dicen que usted inició llamándoles traídores a la patria. Y me gustaría mucho saber qué va a pasar con eso o si la estrategia de abrazos también aplica para ellos, porque yo veo que ellos cada vez le suben dos rayitas más a sus argumentos. Y hay algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, presidente. Ayer, precisamente Lili Tellez, la senadora, con alusión a eso que le dijo a usted, que se me hizo de muy mal gusto, mencionaba algo que me preocupa, la relación con Estados Unidos, el desaire que le hace a usted si no se aplican a los otros tres países que usted mencionaba, que los tachan de dictadores. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted mencionó ayer en Mañanera. Pero realmente le quiero preguntar a usted, ¿no está en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, la relación comercial? ¿No le da a usted miedo que esa relación se pueda interrumpir o se pueda afectar? Pues eso, las tres son muy buenas preguntas. Mira. Lili Tellez, lo que dijo usted, ese tipo de violencia, ¿qué se va a hacer con eso? Es lo mismo. Imagínense, si los de mero arriba, que se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos, les condonaban 10 mil millones de pesos al año. Y ahora tienen que pagar. Y ahora, pues, ¿cómo están? Molestos. Eso es parte de la transformación. Y aunque no sean ellos, como no dejan de ser referentes, por eso hablo del aspiracionismo, porque hay muchos que quieren ser así, seguir ese ejemplo, es una forma de vida, es un pensamiento, pues también se están enojados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comprender de que no todos podemos pensar de la misma manera y hay que garantizar el derecho a disentir. Y esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia. Que en la dictadura es pensamiento único y en la democracia es pluralidad, aunque haya excesos de libertad. A mí me insultan. y lo más significativo, patético a veces, es que los que insultan supuestamente eran los más educados. Entonces, están ofuscados, ¿no? Pero ¿qué problema puede haber? Nada, al contrario. Los que insultan, los que no tienen argumentos, pues quedan muy mal, muy mal. Y también no es para exagerar. Lo malo sería la violencia física, eso sí. Pero lo verbal, aunque hablen mal, aunque hablen mal, saben, ahorita que hablas de enano, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así. A lo mejor eso sí le va a costar mucho trabajo a Jesús, pero lo vamos a dejar para el lunes. Hay una caricatura que hizo el gran muralista, José Clemente Orozco. Y lo otro que comentabas, la relación con Estados Unidos es muy buena. Hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos. No hay problemas con él. Sin embargo, pues somos distintos y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas. Y entonces nosotros sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país y que en vez de confrontarnos tenemos que buscar la unidad de toda América y que es una contradicción convocar a una cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos. El que no quiera ir, pues está también en su derecho, pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie. Porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos. Muy bien, pues allá escuchamos las dos respuestas de López Obrador ante estas preguntas, ante los mensajes agresivos de la Lela Telles. Muy bien, amigos, pues yo creo que lo único que nos queda es apoyando y firmando por este desafuero Lili Telles. Van más de 130 mil firmas en una plataforma, pues obviamente, electrónica, en donde pues es nada más poner tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico y firmas. Voy a dejarles el enlace en la descripción del canal, por si quieren entrar y colocar su firma electrónica para desaforar a Lili Telles. Hay que retirarla del Senado porque esta mujer se ha visto bastante mal. Esta legisladora, pues ya dio, reveló su verdadera cara. Así que no olvidar que ella quiere ser presidenta en el 2024. El 2024 se va a lanzar seguramente y es una de las candidatas más fuertes que puede tener el PAN. Entonces, pues mejor vamos a evitarlo de una vez. Pues mis queridos vecinos, les agradezco muchísimo su compañía durante este video, durante esta transmisión. Les agradezco mucho sus valiosos likes. Si el video les gustó, los invitamos también a compartirlo. Y si no se han suscrito y la información les agrada, pues también consideren suscribirse. Les mando un gran saludo. Mi nombre es Alex. Excelente fin de semana. Nos estamos viendo muy pronto. Saludos.